hola amigos y amigas bienvenidos una vez más a mi canal tu casa mi nombre es Ana y si eres nuevo aquí bienvenido si has estado aquí antes gracias por regresar gracias por darle clic a este vídeo y como pueden ver en el título de este vídeo estoy haciendo hoy empezando más bien una serie de vídeos yo por ejemplo que tengo 49 años he tenido que ajustar un poquito y cambiar mi manera de ponerme maquillaje entonces este quería compartir con ustedes unos chips que te ayudarán a verte más juvenil y combatir los efectos de cuando tu piel empieza a verse mayor verdad entonces este espero que les ayuden estos chips en algo sin más decir amigos comencemos el vídeo bueno para iniciar los pasos y los chips que yo les voy a estar enseñando hoy lo primero que tenemos que hacer es ponernos un hidratante y también un bloqueador de sol que yo ya lo tengo en mi piel es algo que hago regularmente porque no queremos poner los productos en nuestra cara con una piel reseca verdad queremos que se vea lo más hidratada posible la crema que estoy usando es esta de trader joe's y también el bloqueador de sol que yo ocupo es este de userin y este tiene SPF de 50 a mí me gusta mucho este producto y es el que uso yo la mayoría del tiempo si no encuentro este uso de otros pero por mayor parte este es el principal que yo uso ok así es que ya que ya nos pusimos el bloqueador de sol que es muy importante para señoras como nosotras y a nuestra edad y después de que ponemos el hidratante y el protector de sol lo que vamos a hacer es que vamos a poner un primer y ese es el tip número uno de hoy yo antes no me ponía primer que es una prebase no me la ponía antes de ponerme la base simplemente me ponía la base y era todo pero he encontrado de que cuando nos ponemos una prebase la prebase es para alistar la textura de tu piel ok y a lo que me refiero con eso es de que cuando tenemos digamos más edad nuestro rostro tiende a tener como poros más grandes los nuestros poros se hacen más grandes vienen las arrugas lo que hace el primer o la prebase es de que te alista más bien la textura de tu piel un poquito verdad porque tampoco hace milagros pero hace un poquito de diferencia cuando te pones una prebase en tus poros en las líneas finas que se empiezan a formar en tu rostro y eso es lo que queremos por lo menos este tapar un poquito verdad no lo va no lo va a cambiar por completo pero queremos que la textura esté preparada para cuando nos ponemos la base y eso es algo muy importante en mujeres de nuestra edad ok así es que yo voy a usar este que es de él y la prebase se mira así es clarita no tiene color y tan ésta tampoco tiene iluminación y después les voy a explicar por qué ok así es que vamos a poner a la prebase en nuestra piel enfocándonos en las áreas a donde tenemos poros más grandes y a donde tenemos a líneas finitas o arrugas ok y para mí viene siendo aquí en esta área de aquí aquí también tengo como tengo como unas arrugas bien finas aquí que le llaman las líneas de la risa porque cuando te ríes se te forman esas líneas y eso es parte de la edad verdad también aquí en mis párpados o párpados tengo como líneas tengo flacidez así es que quiero también arreglar eso un poquito listo y voy a poner un poquito más para mí frente porque aquí en mi frente también tengo aquí a donde nos hace se nos hacen las arrugas que parecen un número 11 y lo que estamos haciendo es preparando la piel ok y esto se siente como seda me encanta me encanta como se siente porque te da como un una sensación en tus manos y en tu cara como de seda lo que les quería decir de una prebase es de que es preferible que no sea iluminosa porque hay unas que tienen brillo y si lo haces ocupa una que tiene poquito brillo pero no mucho porque lo que no queremos hacer es iluminar verdad porque es lo que está haciendo no queremos iluminar a las áreas a donde tenemos más arrugas a donde en realidad por ejemplo yo aquí no me gusta iluminar y que se me vea brilloso porque lo único que hace es que hace que tus líneas resalten las arrugas aquí en la frente no quiero tener brillo porque va a hacer que resalten más las arrugas aquí en mi en mi frente entonces no queremos mucho brillo si lo queremos pero no lo queremos en áreas verdad que no queremos iluminar este es ponernos la base es el tip número 2 pero no cualquier base amiga sino que tiene que ser una base que te va a dar un efecto de hidratación no queremos una base que es mate porque hace ver tu rostro como acartonado se dice verdad entonces no queremos un rostro acartonado y a nuestra edad tenemos que cuidar que no sea que no se vea muy reseca la piel porque una de las características de cuando vamos haciéndonos más mayor es de que la nuestra piel naturalmente empieza a perder hidratación así es que que queremos hacer queremos vernos como que tenemos una piel hidratada y no reseca verdad entonces esta base que uso yo es la de fit me de maybelline creo que dice maybelline fit me y yo uso la que es en el 220 y tienen de diferentes amigas así es que tenemos que fijarnos que sea la que tiene un acabado que le llaman dewey dewey finish si pueden ver aquí aquí dice no se si por la claridad o el reflejo podrán ver pero si creo que allí allí pueden ver que dice do we finish y eso es lo que queremos porque queremos que nuestra piel se vea hidratada y no reseca ok entonces lo que voy a hacer yo es de que normalmente 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 me la pongo aquí en la mano y sé que todos tenemos una preferencia de como aplicamos la base verdad y yo lo que hago es de que me la pongo voy a estar viendo aquí porque aquí tengo mi espejo amigas yo me la pongo así en mi cara y esta es como de de media cobertura diría yo y lo que vamos a hacer es que vamos a empezar déjenme mover este cabellito que esta aquí ok lo que hago yo es de que empiezo a darle toquecitos así ok en mis ojos en mi frente ok aquí para que combine con el resto de del cuello y ahora si ya que esta medio seca pero no completamente empiezo a hacerle así como como un efecto buffing effect voy a buscar la palabra y se las pongo aquí pero es como un efecto para darle como un acabado así suavecito pero esta base está formulada especialmente para darnos un acabado hidratante ok que se vea hidratante en nuestra piel no me gustan las secas porque aparte de que se me empieza a sentir muy reseca la piel especialmente en este tiempo de invierno no me gusta que 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 se sienta así bien acartonada también la piel muy reseca y aparte de que se siente reseca se mira reseca y otra cosa que quería decirles de esta base también es de que esta base creo que cuesta en walmart cuesta como de 5 a 6 dólares y en otras farmacias creo que cuesta como de 5 a 6 dólares y en otras farmacias como 8 pero nunca la he visto yo como por más de 10 dólares así es que se las recomiendo es la única que yo he encontrado que a mí me funciona bien y me da el efecto que yo quiero ver esta tiene un poquito de bloqueador del sol y eso nos ayuda más bastante porque si ya tenemos bloqueador del sol y la base también tiene bloqueador del sol es un gran beneficio ok y es preferible que una base que no tenga protector del sol el próximo tip que quería darles es de que debemos de usar un corrector pero también debemos de buscar una fórmula que ayuda a la piel madura ok y es yo estoy usando este está viejito pero me gusta tanto y tengo que ir a comprarme otro pero es el de Maybelline también Maybelline Fit Me creo que es también y este es en el color sand que quiere decir como color arena ok y este me gusta porque no te reseca la piel también y se siente se tiene que se siente que es verdad con un poquito cremosito pero sin sin que se digamos que no defina mucho las líneas en tu cara verdad y este lo uso yo para para cubrir un poquito las manchas que también es otro tip para para verte más jóvenes que tenemos que cubrir las manchas que tenemos en nuestro rostro ok y lo que hago yo es que me ponen un poco de pongo muy poquito, no es mucho. Y luego aquí para tapar las ojeras un poquito. Solo uso lo necesario porque otra cosa que también debemos de evitar como mujeres mayores o ¿cómo le podría decir? Mujeres más maduras o que ya no somos jóvenes. Es que debemos de usar un concealer que no sea muy reseco. Y otro tip que les quiero dar también amigas es de que donde tú veas que tienes oscuridad ya sea de marcas que se hacen en tu rostro con el tiempo es que debemos de darle también un poquito de luz a áreas oscuras para también darnos una apariencia más juvenil. Ok. Como por ejemplo yo aquí a veces que se me... no a veces. Tengo oscuridad allí y también aquí. Y son marcas que no las tenía cuando era yo más joven pero pues ahora tenemos que hacer algo ¿verdad? para cubrirlas. Y yo voy a usar esta brochita que no me acuerdo... creo que venía en un paquete de brochas pero no son de ninguna marca en particular pero me gusta como este tipo... creo que es un foundation brush. Como una... creo que le llaman a esta una brocha de... de base para poner base pero yo lo uso para mi concealer. Ok. Y lo que hago yo también es que no le quiero... no le quiero hacer mucho así porque quita el producto ¿verdad? Lo que quiero hacer es que quiero... y disculpen si se está moviendo un poquito la cámara porque la tengo aquí en un mueblecito a donde tengo mis productos y creo que se mueve a veces un poquito. pero lo que vamos a hacer es que vamos a dar luz es lo que estamos haciendo dándole luz a esas áreas oscuras que tenemos en la piel y para mí es aquí. Para ti puede ser en otro... otra parte de tu rostro. así ok y luego aquí... aquí para cubrir las manchas un poquito porque no quiere decir que va a cubrirla por completo y yo lo que hago es que el residuo lo pongo aquí también en mi... en mi párpado dando toquecitos pero hay unas áreas a donde si podemos mover el producto un poquito ok ok y aquí también lo mismo y esto no me tapa por completo las manchas en mi cara pero ayuda un poquito a que no se vean muy muy... muy... verdad... que resalten mucho... verdad... a un color diferente del resto de mi piel. así es que lo que estamos haciendo es tratando de nivelar que se vea de todo un solo color. ok y así y luego lo que hago yo es de que tomo la... la... con la que puse la base y le paso un poquito así para que... combine un poquito más y no se vea muy blanco. ok el próximo tip que viene siendo el tip número 3 es un contour de crema. recuerden que el propósito es de que nuestra piel se vea hidratada y hay veces de que los contours que son de polvo pueden tender a hacer que tu piel se vea mas reseca. entonces yo uso este que este es de Wet n Wild. aquí... aquí esta... dice Wet n Wild en esa parte negra de arriba y es un makeup contour stick. o un... verdad... un contour de crema. entonces lo que hago yo es que igual que como el... con el concealer lo vamos a poner aquí para... para hacer que nuestra... nuestro rostro se vea mas juvenil. y una de las maneras es de que tenemos que levantar verdad. y es lo que va a hacer esto que va a levantar tu pómulo para que... tengas un efecto verdad... mas juvenil. entonces lo que hago yo es de que lo pongo aquí... ok ok en este lado tambien ok ok y luego pongo un poquito aquí para dar un contour en la frente y con la misma brocha que use para la base... es la misma que ocupo para difuminar... el contour ok no queremos ponerle mucha presion... a manera de que quite el producto... lo que queremos hacer es de que queremos... a... muy cuidadosamente difuminarlo en el pómulo... ok y el otro lado tambien... y dándole para arriba tambien... ok y luego aqui en la... y luego aqui en la... este es solo para que nos de... una... una apariencia de que no tenemos... una frente muy grande... verdad? y bueno amigos... eso es todo... acerca... de los tips que tenia para ustedes... hacia... tu rostro... ya... maduro... y... esto lo que va a hacer... es de que va a ayudar... a que... tu piel se vea hidratada... que no uses productos... que... resequen... o... te den una apariencia... de... de un rostro... reseco... y... tambien... ayudar a esconder... esas lineas... que se nos van haciendo... con el tiempo... en nuestra cara... asi... espero que te haya gustado... espero que... te sirva de algo... si... encuentras que hay... algunos tips... que puedes compartir... comparte este video... yo te lo agradezco... de... de... anticipacion... y... este... no te olvides de darle like... a este video... tambien... ah... suscríbete... si no lo has hecho... todavia... ah... y no te olvides... de darle click... tambien... a... la campanita... porque... este... es el principio... de una serie... a donde voy a continuar... con... digamos... ojos... labios... cejas... y... el resto... de nuestro rostro... y... mas tips... que te van a ayudar... asi... es que... muchas gracias... por acompañarme... y darle click... a este video... mi nombre es... Ana... y nos vemos... en el proximo video... y nos vemos... y nos vemos... y nos vemos...